Punto final con Karol Antonio Altamirano. Es una delicia, amigos nuestros, platicar con gente inteligente, pero con todo con gente congruente. Es como diría Benito Juárez, no se me juzgue por mis dichos, sino por mis hechos, mis hechos son dichos. Y eso es lo que estabas diciendo. Y esa visión, ese abandono que ha tenido el sureste del país, aparte cuando se dan cuenta de que las mejores reservas humanas, las reservas materiales, y la reserva cultural de este país, la reserva real del nacimiento de la mexicanidad de este país está en el sur y en el sureste. Y ahora sí voltean los ojos. Pero siempre el sur ha sido un bocado muy apetitoso para los norteamericanos y para las derechas de este país. Y por esa razón, a pesar de que hemos tenido políticos tan importantes, con una visión nacionalista tan brillante como Benito Juárez, los Flores Magón, Porfirio Díaz, el maestro Vasconcelos, etc. siempre los han tratado de relegar. Siempre los tuvieron marginados. La patita en el pescuezo. Porque aparte fueron los únicos que no se doblegaron. Desde la conquista, Karol. Así es, maestro. Y esto te deja una herencia genética, cultural y moral e histórica, como bien lo decías. Y por eso esas consecuencias terribles de ese modelo de desarrollo que para nosotros ya está agotado, pues llevó este olvido, maestro. Pero, ¿qué mejor ahora? Con este presidente de los Estados Unidos, con todo el embate que trae este señor, creo que lo que hay que hacer es ver hacia adentro, vernos a nosotros mismos, maestro. Y creo que ver al sur, este país no puede caminar, por eso decimos que este modelo está agotado. Necesitamos voltear los ojos al sur. Qué bueno que se hayan anunciado inversiones importantes para Oaxaca y para el sur del país, maestro. Yo espero que no sea como otro de esos anuncios. Porque han sido varios anuncios. La historia registra no solamente estos grandes proyectos, maestro, sino anuncios presidenciales de que ahora sí va el apoyo al sur. Yo ahora sí espero que esto sea en serio. Creo que Oaxaca lo que necesita es inversión. Creo que Oaxaca ya está cansado de tantas confrontaciones. Creo que también en Oaxaca, y lo expreso así, maestro, ya también se agotó una forma de gobernar. Esa forma de gobernar donde, maestro, en cualquier parte del mundo, pues la excepción de la forma de gobernar, gobernar puede ser la presión, negociación, la excepción, pero no la regla general, maestro. Aquí es la regla general. ¿Quiero algo? Presiono. ¿Quiero algo? Doqueo la carretera. ¿Quiero algo? Eso ya no puede ser, maestro. Yo creo que eso ya, la gente ya está cansada. A ver, Carol, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fue una deformación que ha dejado la política y los políticos. Así es, así es. Tengo que reconocerlo. ¿Verdad? Lo tienes que reconocer. Sí, sí, sin duda alguna. Muchos funcionarios, muchas gentes, hacían sus propios grupos para hacer las presiones, sacar su lana. Así es. ¿Verdad? Que no llegaba a las bases y que se embolsaron. Y eso ha dejado muchos ricos, por supuesto, en este estado. Yo digo que el estado de Oaxaca... Y una forma, uno modus vivendi, de muchos líderes sociales. Bueno, pues, en Oaxaca, el sexenio pasado tuvo los mejores presupuestos en condiciones adecuadas, ¿verdad? Y no hay obras, no hay nada. Pero sí, hubo muchos recursos. No faltaron recursos. Lo que sobraron fueron rateros. Y yo estaba leyendo una nota el día de ayer, maestro, que parte de la deuda fue para organización social. Eso no puede ser, maestro. Eso no puede ser. Por eso presenté una iniciativa en materia de disciplina financiera. La deuda no es malo, maestro. Si un oaxaqueño solicita una deuda para poder negocio, eso está bien. La deuda, desde el concepto económico, no está mal, maestro, cuando se usa bien. Son inversiones. Unas cosas son inversiones y otras cosas. Claro, pero cuando lo utilizas para comprar o hacer unos 15 años o para casarte o para otras cosas, maestro, pues, claro, que vas a tener... Si supieras que el matrimonio es un infierno. Entonces, ese es el problema, maestro. Pero yo es un punto que me interesa destacar. Creo que en Oaxaca llegó, está agotado esa forma de gobernar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, maestro? Yo creo que el buen gobernante, lo decía Carlos Alberto Madrazo, tiene que ir al encuentro del problema. No tienes que esperar a que estalle. No tienes que esperar a que un líder social anuncie una marcha o esté bloqueando una carretera. Porque es el problema de todos los días, maestro. De todos los días. Y creo que, pues, no hay inversión. ¿Quién le va a dar ganas de hacer inversiones en un estado con tantos bloqueos? Yo creo que tenemos que cambiar. Por eso... Pero, ¿cómo cambiamos? Por eso yo he planteado una iniciativa. ¿Tienes varias iniciativas planteadas? Sobre este tema, maestro, yo creo que... ¿Cuál es el problema? Oaxaca, en Oaxaca la pluralidad llegó para quedarse. Ya no se puede. Ya se acabó ese partido único. Ya no hay mayorías absolutas, maestro. ¿Tú dices ese esquema que ha planteado ahora Mario Fabio Beltrones? ¿Las alianzas? Estoy de acuerdo. Dos cosas, maestro. Primero, segunda vuelta y gobierno de coalición. ¿Por qué segunda vuelta electoral? Si revisamos las elecciones recientes, los que gobiernan obtuvieron un poquitito más del 30%, maestro. Eso es muy poco. Y a nivel nacional. A nivel nacional. Es muy poco, maestro. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobernante que llega con el 30%? Franza. ¿Cómo se legitima, maestro? Pues haciendo muchas tanterías y ya lo estamos viendo. Pero, ¿por eso la segunda vuelta? Llegas con la mayoría absoluta, con 50%, más del 50%. Llegas, no necesitas legitimarte. Te legitimó el ciudadano. La idea de la segunda vuelta es darle fuerza al ciudadano. En Oaxaca necesitamos gobernantes fuertes. Como están las cosas, necesitamos gobernantes fuertes. Necesitamos gobernantes fuertes para que tomen decisiones. Oaxaca requiere de decisiones firmes. No de estar... No de represión. No de represión. De ninguna manera. El hablar de un gobierno fuerte es un gobierno de decisiones. Sin necesidad del uso de la fuerza. Sin duda alguna. Pero lo que sí tenemos que hacer también es que en el gabinete se tiene que expresar esa pluralidad, maestro. Yo he visto, mucho se criticó al gobierno anterior. Pero ahí no hubo coalición de gobierno. Hubo una coalición electoral. ¿Te acuerdas? Que se agotó después de la calificación. Qué bueno que lo estás planteando. Es decir, esa coalición, muchos tenemos la impresión de que solamente estableció cotos de poder por grupos. Y se fueron llegando a las zonas administrativas y muchos, podemos decir, que fueron cotos de puestos y presupuestos. Y entonces no hubo un proyecto general de gobierno. Claro, claro. Y eso permitió también mucho desorden de carácter administrativo y mucha corrupción. Tienes razón, maestro. Pero ni siquiera fueron cotos de poder de los grupos. Fue una forma de componer un gabinete que fue una ocurrencia del gobernador en ese entonces, de Gabino Cue. Fueron sus ocurrencias. Porque nunca, maestro, hubo un proyecto, una propuesta de que los partidos propusieran. No, no. Se dio una coalición electoral y no hubo coalición de gobierno. Fueron ocurrencias porque fueron invitaciones del anterior ejecutivo. Entonces, no hubo un gobierno de coalición. Yo fui diputado local en ese entonces. Tampoco se formó una coalición legislativa en términos formales como se forma un gobierno de coalición. O sea, actuamos de manera, eso sí, en los hechos, tratando de construir mayorías, maestro. Pero no hubo coalición legislativa. Construimos mayorías para hacer la reforma constitucional, una de las más importantes que se ha hecho en la historia reciente de las modificaciones a la constitución en Oaxaca, maestro. Entonces, yo creo que el tema de gobierno de coalición es un tema que yo creo que va a ayudar a Oaxaca, va a fortalecer. Carol, lógicamente la coalición es importante y esto obliga a un orden de carácter administrativo. Tenemos una Contraloría que ha tenido limitantes en ocasiones para poder ejercer su función. Si no tiene la autonomía que se requiere realmente para que pueda ejercer completo. Y tú has hecho una propuesta de autonomía en ese sentido. Así es. ¿Por qué razón? Porque me queda claro que la 63 legislatura necesita ser productiva, primero. O sea, tenemos que iniciar de eso porque en la 62 tuvimos una legislatura muy improductiva, con muchos escándalos. Y las leyes, ¿te acuerdas de la ley en materia electoral que lo tomaron los tribunales? Muy improductiva. Entonces, tenemos que ser muy productivos. Pero para ser productivos tenemos que saber qué hay que hacernos. Quiero ponerle un ejemplo. Los constituyentes del 17, lo conoces muy bien y el auditorio también. No eran grandes jurisconsultos, no eran grandes jurisconsultos. Pero hicieron el tercero, el 27, el 123 y el 130. ¿Y por qué lo hicieron? No eran grandes jurisconsultos porque sabían a lo que iban. Sabían el problema de la educación, la tierra, el problema de trabajo y la separación, iglesia-estado. Que sigue siendo una prioridad en todos los sentidos. Vamos a un corte, Carol, y regresamos. Gracias. Punto final con el diputado Carol Antonio Alcambián. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.